Onda, la superestación Trabajaba yo en un programa de televisión regional en el estado de Aragua pero yo trabajaba en ese programa como modelo no me había tocado nunca hablar y un día el conductor de ese programa de manera sorpresiva, sin que yo me lo esperara me pidió que yo leyera una pregunta y cuando me puso el micrófono yo me quedé muda yo no sabía si comenzar o no comenzar después, como no había hablado de inmediato ya me había pasado unos segundos, me daba pena comenzar y decía, bueno, mejor me quedo callada y me quedé callada, ese programa era en vivo años después, ya participando en el Miss Venezuela me invitaron a un programa de televisión junto a todas las candidatas y la conductora era Elba Escobar las candidatas participaron en la conversación y en un momento me pusieron otra vez sin avisarme el micrófono a mí ¿qué pasó? nuevamente me quedé muda muda, me reí, me quedé muda y ella esperó un ratito y después me quitó el micrófono ¿qué iba a pensar yo que esos dos episodios me iban a permitir a mí? no a partir de esos dos episodios pero con esas dos cosas que me pasaron que fueron de verdad vergonzosas yo iba a terminar trabajando en medios de comunicación por tantos años ya en televisión llevo 17 años y ahora en radio soy María Ángel Ruiz y esta es la historia que vale la pena contar ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? ingresa a nuestro instagram arroba circuito onda y en nuestro canal de youtube onda la superestación conoce así más historias que vale la pena contar y y y y y